Ella estudia Ingeniería de Telecomunicaciones, actualmente trabaja como ingeniera preventa en Cisco, le gusta la danza y se está preparando un curso para ser somier. Somier. Somier es lo de las camas. Somelier. Somelier. Ay, Dios mío, que es muy pronto. Clau, quiero ser ingeniera. De un podcast... ¿De qué? De Podtwist. De Pueski. Hola a todas, bienvenidas un día más al programa de Clau, quiero ser ingeniera. Como siempre, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok y YouTube como clau-qsi y en nuestras plataformas de podcast como Clau, quiero ser ingeniera. Y además, no os olvidéis de compartirlo porque es una cosa que nos viene maravillosamente bien. Y nada, como siempre, agradecer a Mariana Tijeras por estar a los mandos técnicos de este programa y sin más dilación vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Sara Macías, es ingeniera de telecomunicación, actualmente trabaja como ingeniera preventa en Cisco, le gusta la danza y está haciendo un curso de somelier. ¿Qué tal, Sara? Muy bien. Me alegro mucho. Qué ganas de tenerte aquí, la verdad. Estaba deseando que vinieras. Bueno, tú te dedicas a preventa. Cuéntanos un poquito en qué consiste eso, porque yo, para mí, antes de conocerte era algo desconocido. La verdad es que suena, a mí también me sonaba, yo no sabía lo que era preventa, pero cuando estaba estudiando no me imaginaba nunca trabajar en ventas. A mí ventas me suena al de las enciclopedias que va a las casas, que a lo mejor hoy en día las chavalas que nos están escuchando no han vivido eso, pero antes había un señor que iba a tu casa y te decía, mira, cómplame esta enciclopedia. Entonces, para mí ventas era eso, alguien que te intentaba vender algo de manera persuasiva. Y cuando terminé Teleco vi que, bueno, empecé a buscar trabajo y demás y vi que había algo de un curso, un curso no, un programa graduado de ventas. Y digo, guau, ventas, esto no me cuadra. Pero vi que me describía perfectamente lo de las ventas al final, que no es lo mismo estar vendiendo algo de, toma, te quiero vender esto, a ser ingeniera preventa, que significa ayudar en la venta a las personas que son los comerciales. Un comercial habla con un cliente, el cliente puede entender un poco de qué le está hablando. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy, de lo que me dedico yo, que es el tema de videoconferencia. Un comercial va a un cliente o el cliente llama a Cisco en este caso y dice, bueno, a mí me interesa eso de Webex. El comercial, ah, vale, sí, pues Webex te permite hacer esto, esto y esto. Sí, pero ¿soporta este protocolo o soporta tal o cómo es la seguridad? Dice, vale, voy a llamar al ingeniero o la ingeniera preventa para que te lo explique mejor. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a explicarle de manera técnica al cliente qué es lo que va a tener con ese producto que está comprando. En este caso, pues sería Webex. Entonces, nosotros en realidad no nos dedicamos a vender como tal, sino nos dedicamos a explicar qué quiere comprar el cliente y con eso, pues, obviamente alcanzar una venta. Entonces, por eso es lo de ingeniera preventa. Ya ves. ¿Y cuánto llevas trabajando? En Cisco llevo nueve años y medio. Y en mi vida llevo nueve años y medio trabajando también porque no había trabajado antes en ningún otro sitio. Ah, claro, fue tu primer trabajo. Sí, yo hice un programa de graduado, que es lo que estaba contando, que la verdad es que se lo recomienda a cualquiera hacer un programa de graduado. Se puede decir, cuando sales de la universidad, puedes optar a varias cosas. Una de ellas es, pues, eres becario o becaria, terminas la carrera o estás terminando y estás trabajando mientras en una empresa. Las becas, la verdad, es que no están muy bien pagadas en España, cosa que deberíamos plantearnos para que se paguen mejor. Pero, bueno, un becario o una becaria, pues, al fin y al cabo, hace un trabajo de menos responsabilidad en una empresa y se le paga una cantidad, pues, más pequeña. O puedes entrar en un trabajo tal cual, en plan, pues, se necesita alguien muy junior que sepa de esto y más o menos se le va formando a esa persona. O puedes hacer un programa de graduado, que es lo que hice yo, que básicamente estudias a la vez que trabajas y te pagan por ello. Es decir, no es simplemente un curso de formación, sino que durante un año, que es lo que duró el mío, pues, te están formando con cursos, con qué se vende en esa empresa. En mi caso, como era de ventas, pues, era así. Y a la vez, pues, vas trabajando. Tienes lo que nosotros llamamos on the job experience, que es ese periodo donde estás trabajando, pero a lo mejor en un departamento que no te exija mucho para que tú vayas aprendiendo a la vez y estés en un espacio sin riesgos, por así decirlo. ¿Y qué cursos os dan? Porque, claro, yo me imagino preventa, o sea, yo creo que tienes que tener como unas habilidades, ¿no? No creo que es como viene una persona y a ti te da igual esa persona. Tú dices, ah, pues tal, 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 pues te voy a contar lo de siempre. Yo creo que tienes que analizar, ¿no? Ver qué le puede gustar más, qué le puede gustar menos, qué le, no iba a decir, qué le renta más, ¿no? Pero bueno, cómo analizar y luego también tener herramientas para saber vender, ¿no? Todo lo que te lo daban en el curso. Sí, sí, teníamos tres meses de curso técnico donde nos explicaban, pues mira, estos son los productos que tiene Cisco, de la parte de puntos de acceso, switches, routers, luego otro curso de seguridad, otro de colaboración, nos enseñaban todo lo que tenían. Y aparte, de vez en cuando, nos daban un curso de soft skills, ¿qué son las soft skills? Son esas habilidades que no son técnicas, sino que son para aprender a comunicarse, para aprender a vender, y todo eso te lo tienen que enseñar porque tú no tienes por qué saberlo. Obviamente, cuando se hace una entrevista, yo también he hecho entrevistas a gente para el programa graduado. Tú no te fijas en cuánto sabe técnicamente porque viene la persona de la universidad, te haces una idea un poco de qué sabe, pero no siempre se contrata gente de telecomunicación o de informática. Yo trabajo con compañeros que han hecho aeronáutica, a lo mejor. Sí que piden que sean ingenieros, por ejemplo, que hayan hecho una ingeniería o matemáticas o algo así, pero te fijas más en las habilidades que tienen de comunicación, en la cultura, y hay cosas que incluso no hace tanta falta que la tenga porque se le va a formar. Pero, por ejemplo, yo he hecho entrevistas a gente que cuando hablaba hacia mí, en realidad hablaba al suelo, no alzaba la voz. Bueno, esto se puede enseñar, pero hay cosas que son muy complicadas de enseñar. El vocabulario que usas, claro, el vocabulario que usas. Entonces, hay una parte que sí que es de la persona. Y si tienes diez personas a elegir y hay una que hace mejor una cosa, otra que hace mejor otra, pues obviamente tienes que hacer aquí un balance. Eso que estás diciendo me recuerda a lo que comento aquí en el programa de los seminarios que estás haciendo de biomateriales. Una de las obligatorias que tengo en cuarto. Y vinieron una ex alumna de materiales con su jefe, que ellos trabajan en una empresa que hace todo el tema de jeringuillas y tal. Y entonces, cuando terminaron ya la charla, un compañero les preguntó, dice, pero vosotros, por ejemplo, en una entrevista, ¿qué es lo que buscáis? Y eso se le dirigía la pregunta, se la decía al jefe. Y justamente decía eso. Dice, está muy bien que, por ejemplo, sepáis programar, que controléis Excel o bla, bla, bla. Pero una cosa en la que nos fijamos un montón es en el tema de los soft skills. Claro. Porque eso es una cosa que si ya la tienes, ya es una suerte. Que es verdad que luego se puede, como dices tú, ¿no? Se puede perfilar un poquito. Exacto. Pero es verdad que yo cuando he hecho entrevistas me he fijado más en eso a que supiera mucho técnico. Si la persona te sabe explicar algo que ha estudiado, pues si yo te hago una entrevista a ti y quiero que vengas a trabajar a mi empresa, yo no te voy a preguntar, a lo mejor cuéntame en detalle que es un router, pero sí que te voy a preguntar, vale, tu proyecto fin de carrera, cuéntamelo, ¿no? Tu trabajo fin de grado, perdón. Cuéntamelo, ¿qué has hecho? Y si tú sabes explicar algo que has estudiado recientemente, significa que has entendido algo que tienes una capacidad de comprensión. Entonces, yo animaría a que a que quien quiera esté terminando la carrera y quiera empezar a trabajar, que no se centre tanto en tengo que saber esto al detalle, porque eso se va aprendiendo. También hay que decir, hay muchas empresas que sí que se fijan en eso, pero en un programa de graduado normalmente te vas a fijar más en, bueno, pues tiene esta base, me interesa esa base, vale, dentro de esta base, cuéntame esto, o te he dado un material para estudiar, digo, oye, mira, estudiate esto, y te voy a preguntar sobre ello. Ahí veo tu capacidad de comprensión, pero que se van a fijar más en eso que en que sepas explicar algo súper detallado, y en cómo eres, cómo eres como persona. Lo de las preguntas estas que se hacen en la entrevista, de dime tres cosas buenas, tres cosas malas, a mí esa pregunta la odia. Yo la odio. Yo la he hecho mucho, ¿eh? Sí. Sí, pero no en el programa, sino en plan, mira, mi pareja, cuando la conocí, cuando le conocí, le pregunté, dije, dime tres cosas buenas tuyas y tres defectos. Y le costó un montón, porque yo sobre todo lo hago para que se analice la persona en sí. Pero claro, bueno, no sé. A mí no me gustan, pero es verdad que sí que tienes, tienes su ventaja esa pregunta. Y yo sobre todo animo a que no se respondan las cosas que se suelen responder. No te los aprendas, vaya, que una entrevista, hay que saber hacer una entrevista, pero que no hay que aprenderse. Pues es que soy muy perfeccionista. Sí, que no es una presentación. Pues si lo eres, lo eres, ¿no? Si lo eres, lo eres, pero a lo mejor, pues cuenta un poco por qué, ¿no? Si tú dices simplemente tres defectos, este, este y este, tres virtudes, esta, esta y esta, pues ve un poco más al fondo, ¿no? A que es cada cosa. O si tienes un defecto que tú consideras que es un defecto, pero algo que tú dices, pues mira, es que a mí esto no me gusta de mí, pero voy a mejorarlo, estoy trabajando en ello, pues también lo dices, ¿no? Oye, mira, pues es que a mí me cuesta mucho esto, por ejemplo, un defecto mío, a mí me cuesta mucho decir que no. Me cuesta en el trabajo, me cuesta mucho decir que no. Eso se puede ver como un defecto, como una virtud, pero desde luego para mí es un defecto porque me acumulo mucho trabajo. Entonces digo, pues es algo que estoy trabajando en ello, estoy aprendiendo porque realmente no me viene bien y lo cuentas así. Entonces eso en realidad es algo mío, personal, pero no deja de ser un defecto que puedo convertir en una virtud, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas hay que estudiárselas un poco para dentro de ti, cómo eres, saber responder. Pero también te digo una cosa, Clau, yo hice un curso en Cisco, de soft skills y todo esto, donde era para ganar confianza en uno mismo y dentro de esa confianza que se gana en uno mismo, decían, tú céntrate en tus virtudes, ¿no? ¿Qué me dirías tú que es tu marca personal? O sea, ¿qué crees que quiere decir eso? Mi marca personal, ¿te refieres como a mi esencia de persona? Claro, ¿sabes lo que significa la expresión marca personal? No sé, que me caracteriza, como Claudia. eso es, que te caracteriza. Mi punto más fuerte de mi personalidad. Puede ser, pero también es, ¿qué tienes tú que sea algo tuyo, genuino y se describe un poco como cómo te ven los demás? ¿Cómo te describiría otra persona? Esa es tu marca personal. ¿Vale? Y eso es súper importante, trabajar en ello. Entonces, en este curso nos enseñaron a buscar nuestra marca personal y eso lo animo a todo el mundo e incluso a niñas que estén en el cole, en el instituto, que se busquen qué saben hacer, pero no saber hacer qué se les da bien por sí, sino también cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses y qué es lo que le caracteriza a esa persona. Y eso es súper importante y va a ayudar a cualquiera a prosperar, a buscar un trabajo o incluso a saber cuál es la carrera que te apetece hacer. Yo creo que mi marca personal, la verdad que estabas hablando, esto está ahí. Estaba pensando. Fíjate, yo creo, aparte, bueno, me considero una payasa muchas veces, yo creo que sé escuchar muy bien, sé escuchar muy bien, sé ponerme en la piel de la persona con la que estoy hablando, ya sea contigo o... Eres empática. Muy empática, que eso también hay veces que es un poco un defecto, porque hay veces que me meto tanto en la piel que digo, ay, pobrete, ay, pobreta, ¿sabes? En plan, como que sufro mucho, pero sí siento que soy muy buena, o sea, muy buena escuchadora, iba a decir. Sí. En plan, que sé escuchar muy bien. Muy bien. Sé escuchar muy bien y sé hacer que la gente se sienta cómoda cuando está conmigo. Eso es súper importante, pero porque me sale solo, quiero decir. Claro, eso es genuino, es algo tuyo. No es que sea camaleónica, sino que me sea, no sé, es algo que me sale solo, sí. Pues esta noche se te ocurrirán muchas otras cosas, seguro. Y cuando alguien dice, Clau es muy buena en esto, a mí me encanta Clau porque tal, eso en realidad es tu marca personal, algo que se ve, que estás dando a conocer todo el rato. Hay por la gente que lo esté escuchando que me conozca, cuando salga un programa que me lo diga, así me las apunto. Sí, pues todo eso es súper complicado hacerlo la primera vez y la primera vez que te dicen cuál es tu marca personal es muy complicado poner una palabra o lo que sea, pero al final va saliendo y eso hay que ponerlo en un currículum, en un currículum antes de poner, bueno, puedes nombre, apellido, no sé qué, pero es bueno poner un parrafito con quién eres, ¿no? Pues lo que hace en LinkedIn, si alguien usa LinkedIn, hay un parrafo la bio, ¿no? Me llamo Sara Macías, soy una persona que apasionada por la tecnología, me encanta esto, me encanta lo otro, aquí en realidad estás describiéndote en tres, cuatro líneas y estás haciendo que la persona que vaya a leer tu currículum te conozca un poquito antes del resto, antes de decir, bueno, pues soy ingeniera de Teleco, he hecho esto, he hecho este curso, este otro, pero ese barrafito es súper importante en un currículum. ¡Guau! Pues lo cambiaré, porque no sé si tengo algo, la verdad. También depende un poco al país al que estés postulando, ¿no? Yo empecé a trabajar en Reino Unido, no empecé en España y allí se miran otras cosas. Allí, por ejemplo, poner que he hecho la carrera, yo tardé ocho años en hacer Teleco, hice la de cinco años y el proyecto y yo poner que empecé en 2005 y acabé en 2013, se quedaba un poco como, ¿cómo? ¿Cómo has tardado ocho años en hacer la carrera? Si tú supieras. Claro, pero en realidad eso no se sabe, ¿no? Entonces, pues tú, cuando te preguntan en la entrevista, pues en realidad comentas un poco eso, pero me hizo mucha gracia que vi un currículum de un chico que ponía como una de sus virtudes que ha hecho la carrera en cuatro años. Digo, si tú vas a Reino Unido y pones esto, te van a decir, ¿por qué lo pones? Pues es lo normal, ¿no? Hacerte los años que son. En Reino Unido lo que pone la gente es, pues he sacado matrícula de honor en ocho asignaturas, algo así, pero no ponen cuánto tiempo se han sacado la carrera porque para ellos es lo normal sacarse la carrera en los años que son. En España, por desgracia, pues no es así. Demasiado, joe. Ya ves, qué curioso. Qué curioso, qué curioso. Bueno, así os ayudo un poquito a quien quiera saber hacer un currículum. Yo he mentorizado a muchas chicas. Es verdad. Por ejemplo, ¿a mí cómo me mentorizarías? Bueno, pues a ver, yo he participado en el programa de Mujer Ingeniería, ¿vale? donde mentorizaba a chicas que estaban, pues como tú, terminando la carrera y que querían saber un poco qué les depara el mundo, cómo buscar trabajo y demás. Entonces, ¿cómo te mentorizaría yo a ti? Pues primero te preguntaría tus intereses, dónde estás, quién eres, que me cuentes un poco sobre qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo. A veces decir cuál es tu objetivo es complicado, ¿eh? Y te ayudaría a buscar tus fortalezas, tus debilidades. No sé si conocéis el diagrama este DAFO, el de, no sé si en español es DAFO, ¿no? De debilidades, fortalezas, oportunidades y no me acuerdo qué es lo otro. Pero bueno, el caso es que es algo que se utiliza para productos, para mil cosas, pero se puede hacer sobre una misma persona. Entonces te pediría, vale, pon aquí esto, ¿no? ¿Cuáles crees que son tus aptitudes positivas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Cuáles son los, no me acuerdo cuál era el otro, pero bueno, ponerlo todo ahí y así irte conociendo tú un poco más. Porque al final todos pensamos que sabemos quiénes somos, pero hasta que no lo plantamos sobre un papel puede que no, los ingenieros somos un poco así. Entonces te preguntaría eso, te preguntaría qué te gustaría conseguir y seguramente eso se lo hice yo a la chica con el mentor y hice la última y ya no sabían que quería trabajar. Digo, mira, tú ves un puesto de trabajo que pone, pues eso, ingeniero preventa, ¿no? Dice, busca a alguien que se dedica a eso. Busca en LinkedIn ingeniero preventa y miras la descripción del trabajo que hace y te haces una idea de qué va ese trabajo. Yo no trabajo en ingeniería de materiales, entonces no sé qué puestos hay, pero más o menos pueden ser parecidos y así sabes un poco a qué es lo que puedes, a qué es a lo que puedes optar cuando eches a un trabajo. Entonces te ayudaría en ese sentido, ¿no? Te ayudaría ahí a buscar primero quién eres tú, qué quiero hacer y cómo puedo hacerlo y a hacer tu currículum, a revisarlo juntas, pues así te me entorcearía. Ya ves. Si te vale. No, no, me vale un montón porque es que a mí una de las cosas que más miedo me da es terminar la carrera, bueno, igual hago máster, pero bueno, terminar mis estudios universitarios y decir, ¿a dónde voy yo ahora? Claro. ¿Qué es lo que me depara? ¿Dónde pongo yo mis pies? Ahí me gusta que digas eso porque cuando tenemos 17 años, o me voy más atrás, cuando tenemos 13, 14 años nos piden que elijamos ciencias o letras. Yo qué sé. Yo tuve que ir a la orientadora para preguntar y me decían, tú claramente ciencias, pero lo veía muy claro ella, pero yo en realidad no lo veía tan claro. A mí me gustaban mucho las matemáticas, pero ¿y si me estaba perdiendo algo si no iba a letras? Me gustaba mucho la gramática, la ortografía, entonces me fui por ciencias, pero hice una optativa, me acuerdo de eso, de ortografía, de gramática y me encantaba también y había un momento que había que elegir ya qué bachillerato hacer y yo decía, bueno, yo diría el tecnológico cien por cien, pero no sé si quiero estudiar psicología, me decían, tú no vas a estudiar psicología, tú ingeniería, arquitectura, quería hacer arquitectura en ese momento, o matemáticas, algo así. Entonces, ahí te vas a elegir un poco, pero sí que la labor de un orientador o una orientadora en un cole o un instituto es súper importante, fundamental, porque te va a conocer más todos los test que hace. Sí, sí, no, no, digo que en plan, que es que si te da un consejo equivocado sin haber analizado a la persona, es que te cambia la vida. Sí, pero no te suelen dar consejos equivocados, simplemente digo que te ayudan, yo creo que no, yo creo que te ayudan a conocerte. Sí, no, pero digo, me refiero a lo que acabas de decir tú, que te dicen, no, tú ciencias sí o sí, tú vea por ciencias, ya, pero bueno, es que yo tampoco estoy muy segura, igual me llaman más las letras. Sí, puede ser claramente, ¿no? Y si quieres estudiar letras, pues haz letras, pero que viendo todo lo que, tu trayectoria, viendo lo que te suele interesar más, donde te encuentras más cómodo, yo voy a contar una anécdota aquí que no me hace quedar nada bien. En cuarto de la ESO, a mí me quedaron cinco asignaturas. Yo no era buena estudiante, no era para nada buena estudiante. Ahora, matemática siempre sacaba sobresaliente, siempre. Es la única asignatura, y diría que no he bajado nunca del notable, porque me encantaban, ¿no? Entonces, tú ves eso y dices, Sara se siente cómoda aquí. Otra cosa es que te guste más, pues te encanta la historia, bueno, pues haz historia, ¿no? Pero que sepas que te sientes más cómoda en esta cosa. Y luego, también tenía que ver esto, le digo que me han quedado dando cinco asignaturas. Fui al instituto, y ahí no me quedaron, bueno, me quedó a lo mejor una, pero también era porque estaba más motivada, que vas con tu grupo de, con la gente de tu clase, vas a estudiar todos juntos, ese grupo de apoyo que es súper importante, ¿no? Ver cómo los demás también están estudiando, estamos todos a la misma, ¿no? En el cole seguramente existía eso, pero pues yo no tuve una buena experiencia, y bueno, pues en el instituto sí que lo tomé más. Y ya en la universidad, pues lloramos todos juntos cuando nos quedan asignaturas. Y que lo digas, que ahí estaba en la biblioteca, y estábamos todos ahí, ¡No! ¡Has salido las notas! Pero bueno, al final y al cabo, si todos vamos a una, ¿no? A veces lo de mal de tonto, mal de muchos consuelo de tonto. Es que yo creo que es el reflan más utilizado en una carrera de ingeniería, mal de muchos consuelo de tonto. Literal, porque es que te sientes, te sientes menos tonta. Sí. Y no sé qué me habías preguntado al principio, que me he ido por las ramas. No, te estaba comentando el tema de, espérate, ah, lo del trabajo, ¿no? La pregunta empezaba como, que estabas hablando del tema de mentorizar, y que me parecía algo muy importante, porque yo me imagino en un futuro, cuando ya termine la uni, y diga, ¿y a dónde voy yo ahora? Claro. Es algo que me impone mucho, porque es lo que dices tú, ¿no? Que es muy complicado marcarse unos objetivos, que es como la pregunta que os hago a todas en plan, pues, ¿cómo os veis en el futuro? Claro, es súper complicada esa pregunta. Es que es muy difícil. Entonces, claro, yo de aquí hasta que termine la, la, mi etapa universitaria, pues, que me quedan tres años. Pero, eh, eso es otra cosa que te iba a decir, precisamente, con respecto a esto. Tú estás estudiando ingeniería de materiales, yo estudié teleco, y yo estudié teleco porque me gustaba la tecnología, no porque pensase, voy a trabajar de esto. ¿Tú qué sabes con 17 años, que es cuando elegí yo, de qué vas a trabajar? Es que no lo sabes, es imposible saberlo. No lo sabía ni segundo de carrera. Porque tú no sabes, se madura mucho en esos años. Entonces, sobre todo diría, estudia algo donde te sientas cómodo. Que luego te dirán, tiene más salidas o tiene menos salidas, pues, obviamente, va a ser importante, ¿no? Pero sobre todo que tú te sientas cómodo en eso, y luego ya, como tú te sientes cómodo en ese, en esa materia, al final vas a encontrar algo que te guste. Y yo dentro de teleco, pensé en hacer electrónica, pensé en hacer comunicaciones, me preparé para bioingeniería, y acabé en redes. Es que no, decía, yo no quiero trabajar en una oficina encerrada. Y me decía mi padre, pero vamos a ver, Sara, ¿por qué dices eso? Digo, porque no me gusta, porque yo que prefiero estar cacharreando, prefiero hacer cosas. Y dice, bueno, ya veremos, ¿no? Como acabas. Pero me acuerdo que tenía como mucho miedo ahí. Sí, a empezar. Yo quería hacer arquitectura, y decidí, como el día que tenía que echar a esto, puse arquitectura primero, y luego teleco. Me habló un amigo de lo que era teleco, estaba él ya estudiando, y digo, pues esto en realidad me gusta, pero yo no lo veía como algo que me fuera a gustar. Y luego cuando me metí en la carrera, no me arrepiento para nada. Pero como que fue una decisión ahí de, ah, pues si me gusta la tecnología, esto es tecnología, pues me voy a estudiar teleco. Y luego, curiosísimo esto también, que antes las carreras tenían dos ciclos, el primero y el segundo ciclo, hasta tercero primer ciclo, y luego cuarto y quinto y segundo ciclo. Y no podías hacer alguna asignatura, no me acuerdo ya ni qué era, si no tenías el primer ciclo aprobado. Y el primer ciclo aprobado significaba para mí, que a lo mejor estaba en quinto, pero tenía alguna asignatura de tercero. ¿Cuál fue mi última asignatura de tercero en aprobar? Redes. Redes dos, me acuerdo, había redes uno y redes dos. Y estaba dentro de, o sea, me quedó redes, a lo mejor saqué, no me acuerdo, un cuatro y algo, lo que sea. Y era verano. Me decían mis padres, yo soy de Mérida, yo no soy de Madrid. Decían mis padres, tenemos que ir a Madrid para no sé qué. ¿Por qué no vienes y vas a la revisión de esta asignatura? Yo, pero qué pereza, ¿no? Es que no lo voy a aprobar, no voy a aprobar en la vida esto, en revisión. Bueno, ya aproveché el viaje, Sara. Nada, pues fui para allá, me acuerdo que vino mi madre conmigo a la universidad y me dieron el examen y dije, ah, pues aquí se puede rascar, aquí también. Entonces iba llamando a los profesores, cada profesor era un ejercicio. Ah, mira esto y tal. Venga, vale un poquito. El otro, el otro. Y ya vuelvo a llamar al primero. Digo, ¿qué esto? Y dices, pues ya temelo mirado. Y digo, ya, pero es que me queda súper poco y es que yo no me voy a dedicar a las redes. O sea, que no te preocupes, que esto es, claro, la gente que no sepa lo que es Cisco, ahora contaré por qué esto es tan curioso. Y al final, pues conseguí aprobar y yo salí de allí súper contenta, digo, que he aprobado una asignatura en revisión, ya tengo el primer círculo aprobado y es redes dos, que es que no te voy a decir que no me importase nada la asignatura, al final acabas queriendo todo, ¿no? Pero sí, 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 pero sí se te hagan cariño. Pero digo, yo no me voy a dedicar a las redes, es que no es a lo que me voy a dedicar. Yo estaba especializándome en bioingeniería, que en ese momento era una rama de telecom, y yo estaba en imagen médica, estaba ahí súper motivada con eso y al final acabo trabajando en la empresa de redes más grande del mundo, que es Cisco. Cuando digo redes, redes de telecomunicaciones, ¿no? Que a veces alguien se va a estar imaginando una red de pescar. No, no, yo creo que no. Bueno, yo que sé que nos esté viendo o oyendo. Pero sí. Vale, pues ahora cuéntanos en qué consiste tu empresa en la que trabajas, Cisco. Vale, sí, Cisco Systems, ¿vale? Primero voy a contar un poco la historia de cómo se creó para que sepas de qué va la empresa. Cisco viene de San Francisco, ¿vale? Se creó allí, en San Francisco, entonces acortaron el nombre con Cisco. Y lo creó una pareja. Estaban trabajando cada uno en un edificio, si no me equivoco, igual cuento la historia un poco así, pero para que os hagáis una idea. Estaban trabajando cada uno en un edificio y para comunicarse, ¿no? Pues tenían varias opciones. O coger el típico yogur con el cablecito, ¿no? Llamarse por teléfono. Pero en realidad, normalmente cuando yo quiero hablar contigo por cable, el cable llega aquí, ¿no? Estamos muy cerca, entonces estamos uno al lado de la otra y llega el cable. Eso es una red de área local. Pero cuando yo quiero hablar con alguien que está en otro edificio, que está lejos, el cable no tiene por qué llegar, ¿no? O no pueden poner un cable de punto a punto de todos lados. Entonces esa gente inventó el primer router multiprotocolo. ¿Eso qué es? A ver, ¿só qué? Eso es un poco raro. Todo el mundo tiene en su casa un router, bueno, casi todo el mundo tiene en su casa un router, que es el que te da la wifi, ¿no? Sí, que eso me estropeó. Sí. Estaba yo así. En realidad, lo de la wifi no te lo da el router, la wifi te lo da un punto de acceso que está metido dentro del router, son unas antenas y demás. Pero el cacharrito está conectado a la pared, ¿no? Con la fibra en este caso. Y eso en realidad es lo que está conectado a internet. Internet. Una red, pues lo de inter, no sé, pero... Otra pareja que viene por ahí. Internet, eso no lo pongáis, por Dios, que tonta. Internet. ¿Eso qué es? Pues en realidad son un montón de routers por todo el mundo. Este se va con este, este con este, tal. ¿Y qué es un router? Un enrutador, un encaminador, que te dice, vale, llego aquí, ¿qué dirección IP tienes tú? Esta, vale, entonces puedo hablar contigo. Ok, ahora este router quiere hablar con otro. Vale, ¿qué dirección IP tienes? Esta con esta, vale, entonces puedo hablar con eso. Y soporto diferentes protocolos también. Entonces, se van comunicando, unos routers con otros y se crea una red. Eso es internet, al final, ¿no? Y esto es, no sé por qué venía esto. Lo que crearon la parejita. Ah, sí, lo que creó la parejita, claro. Lo que creó es el primer router multiprotocolo para poder hablar de un sitio a otro a través de ese cacharrito. Y, claro, es una historia de amor, al final, que querían hablar entre ellos y crearon aquí el primer router, que es el que permitió luego hacer internet. Ellos no es que crearan internet, pero permitió algo muy clave para luego crear internet. Querían romper esa relación de distancia. Sí, eso es. Qué bonito es el amor, si es que el amor rompe barreras, rompe edificios y rompe lo que sea. Bueno, pues Cisco, entonces, se creó a partir de ahí y es una empresa de redes de ordenadores, redes de comunicaciones, que empezó con este cacharrito, pero luego, también, este cacharrito, ¿no?, puede hacer que yo me conecte con un cable, vamos a poner el router de casa. Yo me conecto con un cable, tú te conectas con otro y, en realidad, estamos conectadas. Yo puedo ver los archivos de tu ordenador, tú puedes ver los del mío, vamos a simplificarlo, pero un poco así. ¿Qué más podemos hacer con un router, el que tenemos en casa? Nos podemos conectar de manera inalámbrica, Wi-Fi, ¿no? Con el Wi-Fi, pues ya es otro cacharrito aparte, si queréis ponerlo, pero aquí lo están poniendo juntos, ¿no? Entonces, tenemos el router que te conecta a internet, lo que te conecta cable a cable, que es un switch, se llama, y luego, lo que te conecta de manera inalámbrica, que es un punto de acceso, ¿vale? Pues todo eso, lo desarrolla Cisco. ¿Qué más desarrolla? Bueno, seguridad. A ver, bien, yo estoy conectada a internet, tú también, pero ¿quién me dice a mí que no vaya a venir? que no haya alguien ahí cogiendo información. Bueno, pues necesitas seguridad. Los firewalls, ¿no? Que le sonará un poco a todo el mundo para que en tu empresa, antes de entrar tú en mi empresa, digo, puf, un muro. Un muro que es un firewall y al final, para poder traspasarlo, digo, como contraseña, ¿no? Simplificándolo mucho, pero un poco eso. Entonces, la seguridad también es muy importante. prevenir eso que pasa a veces que nos llega un correo y parece que viene el correo del banco o de, no sé, de la universidad mismamente y dice, oye, dame tu contraseña de no sé qué porque se nos ha perdido y la necesitamos. Yo qué sé. En realidad, ese correo viene de alguien que te quiere robar información y se llama phishing, ¿no? Parece que viene de pescar, pero bueno, se escribe ph, phishing. Y ese tipo de correos lo que hacen es que tú vayas a contestar, pero en realidad te están robando información, ¿no? Y no es que alguien te esté hackeando la cuenta, sino que tú le estás dando la información, ¿vale? Entonces, todo eso se puede prevenir viendo que la dirección es legítima. En las páginas web tienes a veces un candadito arriba. Cuando vas a pagar con tarjeta tienes que fijarte si estás secandado porque si no estás secandado es que la página no tiene seguridad. Si no tienes seguridad, cualquiera puede entrar ahí. Eso es robar información al fin y al cabo. Entonces, todo esto se necesita hacer. Cisco también hace cosas de seguridad. Guau, qué guay. Sí, y ciberseguridad que está como muy de moda ahora, ¿no? El tema de ciberseguridad es súper interesante porque están los hackers ¿no? Los hackers son los que te hackean las cosas, te hackeo la contraseña, ¿no? Pues la intento adivinar de alguna manera según cómo esté criptada. Pero los hackers también pueden ser hackers éticos. O sea, yo en mi empresa te contrato como hacker para que poner a prueba mi sistema. ¿Vale? Y de hecho está lo que se llama Blue Team y Red Team que es el Blue Team es el que se defiende y el Red Team es el que ataca. Literal así, ¿eh? O sea, tengo un amigo que trabaja en el Red Team de una empresa y ellos lo que intentan es romper el sistema y está el Blue Team que intenta defenderse contra ello. Entonces, así la empresa crea seguridad, o sea, crea una plataforma de seguridad habiendo testeado que funciona bien, ¿no? Es que tiene todo el sentido del mundo. Eso me recuerda a una película que vi de unas cajas fuertes que contrataban a especialistas esto para ver si el sistema que habían creado de caja fuerte era seguro. ¿quién mejor que un hacker para ver si tu empresa está yendo bien, para que no venga uno de fuera? De hecho, a veces pasa, esto había un chico en mi uni que lo hizo, que descubrió una vulnerabilidad en Google, por ejemplo, le pasó eso, en los correos de Google descubrió algo que se podía entrar al correo a través de ahí, entonces se lo dijo a Google. ¿Google qué hace? Lo pone en el Hall of Fame, ¿vale? Lo pone en un sitio como, vale, pues esta persona ha conseguido descifrar esto, que no es que fue para un reto, sino que ha conseguido ver una vulnerabilidad y le vamos a dar un premio, le vamos a dar pasta o le vamos a dar algo y lo pongo ahí como, oye, esta persona está en el Hall of Fame. Eso es una manera de que tú, si eres hacker, pues dices, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo robar la información o puedo decírselo y así me dan pasta? ¿Sabes? Todo esto de la seguridad es súper interesante. A mí me... Sí, sí, pero es real, así es como funcionan las empresas, ¿no? Y a veces contratan empresas externas para que lo hagan, a veces contratan, tienen sus propias personas que estén seguridad y luego, pues esto necesita herramientas para hacerlo, no es simplemente la persona, sino necesitas herramientas y a partir de ahí pues te creas tus propios muros o tus propios sistemas de seguridad interno. Qué guay. Todo eso lo hace Cisco. Luego también hacemos colaboración, que es la colaboración, ¿dónde estoy yo? Es que te iba a preguntar, Raquel, te iba a decir qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Sí, pues ahora te cuento, pero eso, colaboración es de cómo se comunican entre las empresas, el chat, las llamadas, la videoconferencia, todo eso es colaboración, equipos de vídeo para que no te veas en una webcam chiquitita y luego tenemos centros de datos, CPDs, que son servidores al fin y al cabo y cómo se comunican. Eso es un poco porque sepas que es Cisco, ¿no? Que hace todo eso. Una cosa enorme, hace muchas cosas. Hace de todo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, como vende solo a otras empresas, no vende a particulares, habrá quien no la haya oído en su vida, entonces por eso lo cuento. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es que soy una apasionada de la tecnología y tengo la oportunidad de todos los días de investigar, de crear, de ayudar a gente. Al ser preventa, ayudo mucho a gente. De hecho, mi trabajo podría estar trabajando para un país, para España y dedicarme a todas esas tecnologías que digo, ¿no? Ser como la persona de referencia de, bueno, pues yo te hablo de esto pero en realidad necesito a alguien más especialista. Puede ser ese especialista, ¿vale? Técnico. Está el especialista de ventas y el especialista técnico de país. Y el especialista de país, pues te dice, vale, pues esto que me estás contando de esta tecnología en concreto, la mía, por ejemplo, de colaboración, vale, pues te cuento todo lo que sé pero hay algo que se me escapa un poco. Voy a llamar a... Entonces llamo al centro de excelencia que es donde estoy yo y yo soy hiperespecialista. Soy especialista de los especialistas. Supermegaespecialista. La leche de los especialistas. Yo me dedico, por ejemplo, a interoperabilidad entre lo que hace Cisco, Webex y lo que hacen otras empresas, Microsoft Teams o Zoom o Zoom o Google. Entonces alguien que está en país está trabajando en algo pero necesita algo muy concreto me llama a mí. Yo también doy formaciones. Ahora, la semana que viene voy a Estados Unidos a dar una formación a clientes de lo que estamos haciendo de las últimas novedades. Entonces a mí eso me encanta. El poder investigar porque al fin y al cabo para yo dar una formación tengo que crearme mis slides, mis transparencias. PowerPoint y yo somos súper amigos. Estoy todo el día con el PowerPoint. Me creo en contenido para explicar solo a la gente. Tienen que entenderlo y tienen que poder usarlo, reusarlo. Tiene que ser muy preciso. Entonces a mí eso me encanta. Y para poder hacer esto necesitas explorar. Yo voy a hablar ahora de un sistema de llamadas. Ponte así. Pues yo me tengo que crear mi laboratorio con el sistema de llamadas, hacer pruebas, digo qué casos hay, cojo capturas de pantalla en plan así se vería. Todo eso es lo que hago yo. Y luego es explicárselo a alguien. Hay una expresión que me gusta mucho que es si no sabes algo, si no sabes cómo funciona algo, enséñalo. ¿Por qué? Porque es como mejor lo vas a aprender. Es que eso me recuerda al otro día que estuve con una compañera de la UNI a Patri. Bueno, el otro día. Hace dos meses. Y me he dado cuenta que me gusta mucho explicar. Me gusta mucho. Aparte porque es como un quid poco, ¿no? En plan, yo te lo explico pero al mismo tiempo yo estoy estudiando mientras que lo estoy explicando. Pero es una cosa que me resulta muy gratificante. Que los conceptos que yo he aprendido en clase o que yo he estudiado por mi cuenta en casa, que luego se los sepa transmitir a alguien y que esa persona lo entienda y que yo sepa modificarlo porque no es lo mismo... Palabras, expresiones... Y como note yo que esa persona lo puede entender mejor de una forma o mejor de otra y luego que llegas al momento en el que realmente todos esos conceptos quedan anclados y que esa persona lo entiende todo perfectamente me llena de... Como diría... Me llena de orgullo y de satisfacción. Es que es verdad. Me encanta. Es la mejor manera de aprender. Yo me di cuenta en la UNI pero vamos, cualquiera que le pase. Si quieres aprender algo enséñalo porque es como tú realmente lo interiorizas para ser capaz de explicárselo a alguien. Y si eres capaz de explicarlo es que lo has entendido. Pues sí, mira, y además que dices eso estoy ahora que ya estoy casi en mi última línea de exámenes termino, Dios quiera, el 14 de junio y me quedan dos exámenes y me he dado cuenta que ahora estoy estudiando la asignatura de biomateriales 2 que me gusta mucho que tengo que empezar a estudiarme las asignaturas como si fuera una exposición de la UNI. ¿Por qué? Bueno, en el caso de que sean teóricas, ¿no? Porque se me queda mucho mejor, no lo sé, como que hay veces que tiendo que digo vale, me cojo el papel, me pongo a subrayar, me hago esquemas, que luego se me va toda la información y vuelvo a repetir y se me vuelve a ir y se me vuelve. En cambio, por ejemplo, ayer mi madre y mi padre, como si no fue el router o el wifi o de casa, estaba yo que no sabía qué hacer, dije pues me voy a poner a estudiar. Y el hecho de ponerme a explicárselo a mis padres, aunque yo todavía no entendía muy bien los conceptos, pero como a decirlo en voz alta y explicárselo a una persona, ahora ya lo tengo todo dentro. Y entonces yo creo que he encontrado mi técnica para estudiar las asignaturas que son de teoría. Sí, sí. Y de hecho, te tienes que fijar, ahí, Clau, te tienes que fijar también en cómo la otra persona lo recibe. Yo estoy viendo aquí a Nona y que está detrás de la cámara, ¿no? Entonces, si lo que yo digo, ella está mirando al techo o lo que sea, sé que no es entretenido. Si lo que yo digo, veo que ella está tomando notas, asiente con la cabeza, sé que es entretenido. Entonces, ese feedback es súper directo. Si tú eres capaz de explicar algo y que la otra persona lo esté entendiendo y se muestre interesada, es que lo estás haciendo bien. Si no, hay algo que tienes que cambiar o tienes que mirar mucho a la persona y decir, vale, lo tengo que explicar de otra manera, ¿no? Entonces, es súper importante eso. Primero, saber explicarlo y segundo, saber escuchar, escuchar, ver si la otra persona lo está entendiendo para ver si lo tienes que explicar de otra manera. Qué curioso. Qué curioso. Y esto, bueno, pues es lo que digo. Son técnicas que se aprenden. En mi penúltimo año de carrera lo aprendí de bueno, pero nunca es tarde, también te digo. No, claro. Si eso me ahorra estrés bastante haces tú, claro. Y las remitas, sí, la verdad que sí, que yo estoy como con un pulpo. Estoy llena de exámenes y al mismo tiempo grabando. Bueno, eso es, aquí la tía está, su hobby es pasarse todas las semanas hablando con gente que para ver lo que hacen con un fin muy bonito, ¿no? Que es el de motivar a chicas, bueno, más que motivar, dar a conocer, dar a conocer qué es una ingeniería, cómo nos lo pasamos de bien y que eso es, o sea, tú eres una influencer. Eres una influencer. La gente piensa que los influencers son en Instagram. Bueno, he combinado bien esto con el fondo, así que 50-50. Pero eso, ¿ves? La gente piensa que un influencer es eso, el que se viste. Es broma, ¿eh? Influencer es quien es capaz de influir. Joder, me salía a influenciar. Quien es capaz de influir, ¿no? En otros. Tú, porque eres una influencer, claro, porque estás consiguiendo que alguien, viendo lo que tú haces, se sienta motivado para hacerlo. porque aquí en este programa tocamos temas que aunque no estés estudiando una carrera todavía, te puedes sentir súper identificado. Por ejemplo, lo voy a decir, el otro día nos habló una chica por Instagram y me hizo mucha ilusión porque dijo, jo, me pareció interesante porque dije, ¿ha visto un reel nuestro? ¿O ha visto un episodio nuestro? que estábamos hablando del tema de quitarle importancia a suspender, ¿no? Que hay veces que nos frustra mucho y nos bloquea. Entonces hay que intentar quedarnos tanto peso en la mochila, ¿no? Y ese mensaje se le quedó grabado, hizo un examen, tuvo una mala sensación y se acordó de nosotras. Sí. Y entonces nos fui a hablar a Instagram y me dijo, hola, Clau, tal, nada, te venía a contar que quizás, bueno, yo he tenido un examen y me ha salido muy mal y quizás sea el primer examen que suspendo la carrera. Pero agradezco un montón el programa que hiciste con Carlota porque la verdad que me ayuda un montón. Lo he hablado con mis amigas y, bueno, que no pasa nada, que, bueno, y dije, guau. Claro. Guau. Haces más de lo que piensas, ¿eh? Ya, pero es que es raro, es raro, no sé, es como una sensación, aparte de la gente que nos dice, ¿puedes hacer esta ingeniería? ¿Podéis hacer esta otra? ¿Esta otra? Que tenemos ya una retaila, tenemos ya 24 pendientes, ya hay fichadas. Sí, sí. Pero bueno, hay que sacar tiempo. Pero bueno, es lo que dices tú, que, no sé, hay algo en este programa que a la gente le enganche y le gusta. Claro, pero ya no solo porque le enganche y le guste, sino porque es algo que no existe, que no está hecho, que es súper importante. Yo lo conocí por un profesor de mi universidad, de... Leuve, hola, ¿qué tal? Sí, estuve el otro día aquí. ¿Ah, sí? Sí, porque entrevistamos a Marta Olea, que es la que trabaja con él, que ella es la... Vale. Ahora no me sé el nombre, es que es muy largo, vicerectora adjunta de comunicaciones, algo así era. Bueno, no pasa nada. A Marta, es nuestra amiga Marta y estaba también aquí Javi, aquí sentado en esa tilla. Pues a mí en medio, circuitos electrónicos analógicos, en tercero, y a mí las asignaturas me gustó y las disfruté, pero yo en realidad con él no tenía relación para nada y ha sido después de la carrera que a través de LinkedIn y de ya no sé qué otras redes me ha hablado o de dar like, algo que para mí era importante, al final se habla mucho con las personas por los likes, ¿no? y por él conocí lo de Mujer Ingeniería y por él conocí este programa. Entonces él también, se lo agradezco muchísimo, que da a conocer muchísimo lo que es potenciar las carreras STEM para las chicas. Y aquí también quiero decir una cosa, a ver, no todo el mundo tiene que estudiar una ingeniería, a ver, no vamos a... Esto no consiste en obligar a nadie. Pero también, claro, pero también es normalizar, ¿no? Que haya tantas chicas ingenieras, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, estudió Bellas Artes y ella pues estudió una carrera que le gustó mucho y ahora trabaja de diseñadora gráfica textil, que es la que hace los dibujitos en las camisetas, ¿no? Y a mí me parece súper chulo eso, ¿sabes? Que ella luego pues hace un dibujo para Zara y tú vas a Zara y te compras una camiseta que ha dibujado mi hermana. Entonces es súper chulo, ¿no? Ella no ha estudiado ingeniería. ¿Qué pasa? Que se le rompe el disco duro y ella está ahí a tope intentando saber cómo solucionarlo y se mete ahí a fondo y ella se considera la persona menos de ciencia del mundo. Pero lo normaliza como es algo que puede hacer cualquiera, Es importante normalizarlo, o sea, aquí no obligamos absolutamente a nadie en que se meta, o sea, quizás si alguien que nos está escuchando piensa que ese es el objetivo del programa, estás completamente equivocado. Aquí lo importante es dar a conocer las ingenierías, dar a conocer y dar visibilidad a que somos mujeres y estudiamos ingeniería y que una persona, una chica que a mí me faltaron referentes, a muchas chicas que han venido al programa también le han faltado referentes, pues que nos vea ya es normalizarlo. Yo tú te haces referente, al final. El simple hecho ya de verlo, aunque, quiero decir, aunque no seas una chica que quiera estudiar una carrera de ciencias, eres una chica que quieres estudiar bellas artes como tu hermana, el simple hecho ya de ver que hay una chica, bueno, una chica, varias chicas, mogollón de chicas que estudian una ingeniería, ya a ti ya te hace el click, ya dices, ah, bueno, pues es que esto no era solo de chicos, ¿no? O sea, no es solo el simple hecho de que si te lo estás planteando, métete, que estamos aquí, sino ya es lo que dices tú, normalizarlo, normalizarlo. Y también entre los chicos, ¿no? Que al final que ellos nos vean y vean más mujeres ingenieras. A ver, hay un hecho, lo hablaba el otro día con una compañera de trabajo, yo decía, juez, que fui a esta conferencia y era la única mujer y todos los que estaban allí eran todos hombres. Esto fue una conferencia a nivel Europa, no solo España. En España nosotras somos más, yo lo veo, pero en otros países hay menos mujeres. Y me decía mi compañera, a ver, Sara, pero es que es normal, ¿cuántas conoces que hayan estudiado ingeniería? Si en tu clase erais X, pues no va a haber más. Si va a haber un 40%, pues no va a haber más de un 40%. Entonces lo que te vas a encontrar pues es eso. Digo, ya, pero es que yo quiero trabajar desde abajo. Yo trabajo mucho mentorizando chavalas de 15 años, doy charlas también a chicas más pequeñas, les ayudo. Y sobre todo lo que quiero es que ellas me vean como algo normal, que lo normalicen. Y los chicos también, eso que lo que te decía, que los chicos normalicen que hay mujeres ingenieras. Y allí, cuando yo he ido a esta conferencia y me he puesto a hablar delante de todos estos hombres, yo tengo dos opciones. Sentirme pequeñita porque me siento ahí como la única mujer o decir, bueno, pues estoy cambiando el mundo. ¿Sabes? Tampoco hay que sentirse pequeñito por ser mujer, obviamente, ¿no? Me refiero que no tienes a más mujeres allí y dices, joder, pues cómo es esto, ¿no? Que al final no hay ninguna más. Pero que al final, pues digo, pues aquí vengo a contar mis historias y vosotros me vais a escuchar y ya está, pues se hace eso. Ahora voy a Estados Unidos, tengo que dar una conferencia a 300 personas y dentro de esas 300 yo he mirado todos los nombres, creo que he identificado a una mujer. En febrero, que di una conferencia así parecida en Europa, cuando me puse a hablar delante de todo el mundo, me sentí, digo, esta gente es primero mucho más mayor que yo, tiene más experiencia y la persona que hablaba antes en estas conferencias era un hombre, ¿no? Y ahora soy yo, digo, ya me vine abajo. Me vine abajo por prejuicios totales que no tienen por qué estar y me salió hasta mal. Y ahora voy con la cosa de, bueno, pues aquí vengo a cambiar el mundo, ¿no? A que lo vean, pues que la persona que te va a contar esto técnico y de la que tienes que aprender pues soy yo. Entonces, que lo aprendan a ver así y que lo vean más normal. Entonces, no sé, es bonito. Es muy bonito, es muy bonito, sí, sí. Joder, 300 personas, y me ha dado un temple que las piernas. Tío. Ya veré qué tal va. Pues va a ir muy bien. Sí, esperemos. Estoy segura, ya te preguntaré. Tiene mucho trabajo detrás. ¿De qué día vuelves? El día 11, aterrizo el 12, es que esto lo de Estados Unidos es un poco así. Pues te preguntaré a ver qué tal te ha ido. Pues ya estoy segura de que te va a ir muy bien. Si además ibas con esa mentalidad, ya te lo vas a comer a todos. Esperemos. O menos, claro que sí. Luego te ponen nota, ¿eh? Sí, como un trabajo. Me han puesto hasta en un curso de pronunciación para quitarme un poco el acento en inglés. Para que... Yo tengo acento español en inglés. Claro, no, no para el acento en inglés, para el acento español en inglés, claro. Claro, acento british. No, yo voy con un profe británico todas las semanas o casi todas las semanas y es para reducir el acento. Para que yo me sienta más cómoda hablando. En realidad a ellos les da un poco igual que tengas acento mientras te entiendan. El acento no es importante, es que seas capaz de expresarte y que te entiendan bien. Pero bueno, yo me siento más cómoda si soy capaz de hablar de manera correcta. Entonces, ahí voy. Eso me lo paga la empresa. O sea, la empresa te paga los cursos de idiomas si necesitas. Yo hablo italiano. Me dijeron, ¿trabaja en italiano? Y digo, vale, si tengo que trabajar en italiano no es lo mismo que ir a hablar con colegas por la calle. Entonces, me dieron un curso de italiano dentro de la empresa. O sea, eso está muy bien. Te dan opciones, claro. Es una maravilla. La maravilla que ya te lo de la empresa es un gusto. Y una facilidad también. Ya ves. ¿Y cómo te ves en el futuro? Pues mira, eso es una pregunta muy complicada. ¿Cuál es tu objetivo? A ver, mi objetivo es ser líder. ¿Líder de qué? Pues eso es lo que no he decidido. Yo ahora mismo me estoy creando mi espacio de ser la persona que más sabe en un ambiente de tal cosa y tú puedes ser líder de un producto o puedes ser líder de personas. Como me encanta tanto mentorizar, me encanta tanto, me gusta tanto mentorizar y me siento tan cómoda enseñando, pues podría ser perfectamente jefa, ¿no? Manager, un líder de un grupo. Pero también podría ser, me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho enredar, entonces también podría ser... La que estás ahí como un poco ficti-ficti. Por ahora estoy en un equipo a nivel Europa, Europa, Oriente Medio y África y estoy muy contenta donde estoy, ¿no? Tengo un grupo de gente que ya me conocen, ya los conozco yo a ellos y hablamos y todo el mundo bien. Al principio fue súper complicado llegar, yo venía de un grupo virtual que se llama, que estábamos cada uno en un sitio, pero no teníamos tanta visibilidad y de ahí me he ido a un grupo donde tengo mucha visibilidad y al principio fue complicado decir, oye, que soy yo la que te va a explicar esto ahora, ¿vale? Y crearte ahí tu espacio, claro, tu credibilidad, súper complicado. Entonces, todos son pasito a pasito, hay que tener cierto miedo en algún momento, pero que todo va saliendo. Entonces, no sé, yo voy a ir un poco explorando más ideas, tengo una mentora también, o sea, yo mentorizo a una chica y tengo una mentora. Claro, claro. Y es súper bonito. Además me gusta que sea una mujer la mentora, tengo que decir eso. Lo entiendo. Ya ves. Pues yo no sé cómo será mi futuro, chavalas. A mí lo que me deparen, todavía me queda mucho. Pues es que lo vas a ir descubriendo con el tiempo. Exacto. A mí ya que me lleve la vida. Ya tengo así una cosilla que le he echado el ojo, biomateriales, me gusta. No lo sé, porque el otro día traje a una chica, Claudia, que ya le gustan los biomateriales, ya trabaja en Renovables, así que yo de momento digo eso. No sé si cambiaré luego de opinión. Ya te digo, yo me especialicé en bioingeniería. Quería hacer un máster de imagen médica. Al final no lo hice. Y cuando estaba terminando la carrera hice entrevista para Siemens Healthcare, para la parte de Siemens que es de bioingeniería, en Oxford. Recuerdo que hice un examen el día 12 de junio, es que no se me olvidará nunca, y al día 13 yo tenía que estar allí. Pues me cancelaron el vuelo. Yo estaba el día 11 estudiando para el examen. Para mí último examen de la carrera que era el 12 y el 13 iba para allá y me cancelaron el vuelo. Y me acuerdo que estaba súper nerviosa y fui con el móvil a un compañero y digo, ¿qué me han cancelado el vuelo? ¿Qué me han cancelado el vuelo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Súper nerviosa. Y este chico me dijo, no pasa nada, lo van a entender, que no es tu culpa. Y al final pues lo solucioné y vuelo el mismo día, 13, para allá. Y era la entrevista que más me ha preparado en mi vida, yo creo. Incluso, puede que más que la de circo, que me preparase esta. Y tenía que dar una presentación, la presenté delante de un montón de gente, me estudié un montón de cosas para cómo se presenta. Y llegué allí a Oxford el mismo día, me dieron la enhorabuena por haber llegado porque estaba complicado. De nada. Después de hacer mi último examen de la carrera, pues un caos aquello. Y nada, llegué y bien, pues me salió la entrevista bien, pero no me cogieron. Y bueno, pues fallarían algo, no me cogieron. Y a mí se me vino el mundo encima. Dije, ya no, ya está, pues ya está, ya he hecho una entrevista, no me han cogido y ya no puedo trabajar en nada. Y bueno, al final intenté más empresas de bioingeniería, pero había un momento que se me acababan las opciones y miraba alrededor, estaba en casa, y digo, ¿de qué marca es la tele? Sony, venga, Sony.com, vamos a aplicar a Google. Y me acordé de Cisco que había postulado a un amigo mío y le había gustado la experiencia y postulé a Cisco. Estaba viviendo en Londres. Nueve años después, ahí sí. Estaba viviendo en Londres y fui para empezar a trabajar allí en Londres y mi inglés no, era el mejor, pero yo me puse ahí y me motivó, un chico con el que estaba yo me motivó un montón con el inglés y la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque ha sido el punto de partida de toda mi carrera profesional, el haberme puesto con el inglés, que a mí me quedaba inglés en el colegio, en el instituto, en todos lados me quedaba inglés, en la universidad también. Entonces, bueno, con esto también quiero decir un poco que no te quedes con lo que parece que te tiene que gustar, ¿no? No te quedes con que es que pues yo no sé esto, entonces no me puedo dedicar a ello. A mí me gustan los biomateriales como te gusta a ti, pero odio, no sé, otra cosa de tu carrera que odies, no sé qué puede ser. No me quiero dedicar a esto, pues mira, sostenibilidad voy a ponerte, ¿no? Por el tema de sostenibilidad es que ni me lo planteo y al final te lleva algo ahí y luego te encanta y estás súper contenta. Entonces, bueno, puede pasarte con la carrera, puede pasarte con mil cosas, pero es súper importante que no te centres en voy a hacer esto y ya está, que tengas un poco la mente abierta porque te puede deparar muchas cosas el futuro. Es bonita la vida, Ahora que así, es que a mí me encanta escucharos porque es como, no sé, te quitan miedos, fíjate. Bueno, te quita, imagino que a los que nos escuchan también ya, a mí me quitan muchos miedos porque yo se escucho hablar y no sé, hay veces como que hacerse mayor da miedo, da miedo y impone, ¿no? Bueno, no está mal que de miedo. Sí, pero por lo que se estipula, ¿no? Los prejuicios de, bueno, es que cuando seas mayor tienes que ser una persona súper adulta y con toda la vida resuelta y es como, bueno, es que lo más probable es que no, que la vida te va a ir llevando por un lado, por otro, se te van a abrir puertas, se te van a cerrar ventanas, se te va a abrir una puerta por abajo, otra por arriba y a mí eso me quita miedos. Sí, normal. El no saber lo que quiero hay veces que me ha agobiado un poco. Bueno, tú tienes la ventaja al haber creado este programa de hablar con mucha gente, al final estás consiguiendo un mentoring ahí muy bueno a través de mucha gente que te está hablando. Yo escucho a las chicas con las que hablas y también aprendo mucho. Igual, pues yo cuando tenía su edad no tenía esta madurez, por ejemplo, a lo mejor tenía otra cosa, pero esa madurez en concreto no y me da hasta ganas de mira, lo que yo haga pues lo voy a seguir haciendo y en algún momento me llevará a algún sitio. Pero desde luego una cosa que es súper importante es la consistencia, el trabajo, eso es importante. Y si hay algo que no te den ganas de hacerlo con un trabajo con consistencia, si hay algo que te aburre, no lo hagas. Pues es que te va a aburrir toda tu puñetera vida. Hay que ponerse, hay que meterse ahí. Y ser súper constante y cuando te guste eso pues verás que te llevará a algún sitio que te guste más. Pues sí. Bueno, pues vamos a ir terminando con el capítulo de hoy. Ha sido una maravilla escucharte. Ha sido una maravilla para mí estar aquí. O sea, así como si me estaba mejorando al tenis de los piropos. No, la maravilla ha sido mía. No, la verdad que sí porque bueno, para los que no lo supieres yo a ti ya te conocía porque ya nos vimos una vez y la verdad que no sé, me ha encantado, me ha gustado mucho este programa porque ha sido como más una conversación. Sí, es lo que me sale ahora mismo. Ya, pobreta, que está muy cansada. Pero bueno, lo has hecho estupendamente bien. No, no te ha entendido de maravilla. Sí, es lo que me interesa, ¿no? Que pueda transmitir y que la gente me entienda. Lo has explicado muy, pero que muy bien. Entonces, ojalá te pueda volver a ver pronto, que te vaya muy bien la conferencia, que lo vas a hacer muy bien, te lo vas a comer a todos, a todos, uno a uno, del uno al trescientos. Trescientos cinco era. Trescientos, joder, pero del uno al que sea, me da igual. Y eso que ha sido un placer escucharte. Igualmente, para mí venir aquí era ya bastante, no sé, me hacía mucha ilusión porque yo te escribí a ti por Instagram diciendo, aquí está chica, pero no me va a acoger a mí, claro, porque solo está hablando con chavalas que están estudiando, yo para ella, pues a lo mejor no le interesa mi historia y cuando me respondiste digo, ay, qué bien, que me quiere que vaya. No, y a mí es una alegría conocerte, la verdad, porque sí es cierto que al principio como que entrevistábamos a las chicas que estudiaban, pero no era el objetivo, o sea, nosotras queríamos tocar todo, desde las que están en el grado, máster, empezando a trabajar, llevan ya muchos años trabajando, una profesora, entrevistamos el otro día y luego vamos a entrevistar también a empresarias, o sea, que vamos a tocar todos los estos. Muy bien, a emprendedoras. Hiciste muy bien en hablarme. Muy bien. Porque, pues eso, yo creo que le va a encantar también a la gente que nos escucha. Bueno, no creo que quede dudas ni leche, lo sé, no, no, sí. Así que, pues nada, muchas gracias a ti también que nos estás escuchando o nos estás viendo, espero que hayas disfrutado mucho del programa de hoy, que hayas aprendido cosas nuevas, que te hayas quitado miedos también al escuchar la historia de Sara, gracias a Marina Tijeras por estar siempre a los mandos, a los mandos del programa. Como siempre, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube como clao.qsi y en nuestras plataformas de podcast que nos puedes escuchar en todas, como Clau Quiero Ser Ingeniera. Y no te olvides, como siempre, de compartirlo, que estoy segura que conoces a alguien que le va a interesar este programa. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa. ¡Hala! ¡Chao, chicas! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Clau Quiero Ser Ingeniera de un podcast ¿de qué? De Podtwist de Pueski